Lo primero es dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido siempre, tanto en el plano personal, profesional y político. Y luego al presidente de la República, Luis Abinader, por esta designación y por la confianza que está depositando. Y ya en los próximos días estaremos visitando el INTRAN para ver cuál es la metodología que establece ese tipo de cargo. Aceptamos con humildad, con decisión de trabajo, como siempre lo hemos hecho, para aportar nuestras experiencias y llevar a nivel nacional algo de lo que hicimos aquí en el municipio de San Francisco con respecto al orden del tránsito y lo que es la señalización y todo eso. Y recordamos que San Francisco a la hora de nosotros llegar al departamento de tránsito había un caos en materia de tránsito, calles sin señalizar, semáforos abandonados, tarantines, letreros que hacían una contaminación visual tremenda. Hicimos un amplio programa y con el apoyo del exalcalde Alex Díaz pudimos desarrabalizar y limpiar lo que es San Francisco de Macorís. Y entiendo que desde el INTRAN, como establece la ley 63 y 117, podemos ayudar a contribuir a que ese cambio en todo el territorio nacional se pueda producir.